La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Bienvenidos a La Jornada Zacatecas TV Noticias, les presentamos la información más sobresaliente del día. Médicos del Issste inician huelga de hambre. Gastarán más de 2 millones de pesos para fiestas patrias. Expresa intolerancia y temor a la ciudadanía lo dispuesto en el nuevo reglamento de tránsito, purista. Ley de víctimas ya se encuentra en comisiones. Desaloja policía estatal a profesores que mantenían plantón en Seduzac. Reformar no es hacer magia, responde Videgaray a diputados. Para mayor información, consulta nuestra versión impresa o ingresa a nuestra página www.ljz.mx. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Gracias por ver el video.